¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez tenemos malas noticias para League of Legends, Riot Games. Sí, señoras y señores, vienen cambios. Y como comentan aquí, alrededor del 11% de los empleados de Riot Games, exactamente 530 roles a nivel mundial serán eliminados. O sea que estamos hablando de que 530 trabajadores van a ser despedidos de Riot Games, centrándose en los equipos de desarrollo. Veremos a ver, solo van a dejar a los que están trabajando en el desarrollo de los juegos que están actualmente vivos. Dicen aquí, Riot está dando prioridad a sus juegos principales. Juegos que están activos, como hemos comentado, League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics y Wild Rift. También nos comentan que la integración de los deportes electrónicos se mantiene, la música y el entretenimiento con los juegos es parte de la estrategia mantenerlos. Los proyectos que también están en marcha incluyen el proyecto L, Arcane 2 y también varias iniciativas de RID. Veremos a ver qué es eso del RID o R&D, como lo queráis llamar. League of Legends Runaterra está cambiando su enfoque hacia la sostenibilidad con énfasis de Path of the Champions. Veremos a ver estos cambios aquí al R&D, como le afectan. Pero bueno, estamos viendo que están reestructurando a todo lo que es Riot Games. Se ve que Tencent tiene problemas económicos. Veremos a ver cómo acaba la cosa. También nos comentan que Riot Forge finalizará el desarrollo de nuevos juegos después del lanzamiento de Bandlet Tale a League of Legends of Story. Veremos a ver cómo acaba la historia, pero aquí están sacudiendo a todos los trabajadores. Se está yendo mucha gente al garete. Riot Games está aquí sacando el hacha. Aquí se está cargando a muchos trabajadores buenos. Veremos a ver cómo acaba Riot Games. Veremos si no sube los precios de las skins para recuperar todas estas sacudidas que está teniendo la empresa. Así que nada gente, cuando tengamos más noticias, ya sabéis, os lo voy a traer. Así que veremos a ver cómo depara el futuro de este juego. A ver si no se muere. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.